Una recompensa de 30 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar por información que dé con el paradero de un bebé de un año. Son dos padres muy jóvenes, 19 y 22 años, en horas de la madrugada, 4.30 a la mañana más o menos, abordan a la señora madre y raptan al menor y se lo llevan cuatro personas, cuatro sujetos, según lo manifestado, encapuchados y se llevan al menor manifestándole abiertamente que se trataba de un secuestro y que estaban al pendiente de una exigencia próximamente. Y de manera institucional hemos propuesto una recompensa de 30 millones de pesos, hasta 30 millones de pesos por información que llegue certera y que sirva de base para nosotros poder tener la ubicación de este niño y regresarlo al seno de su familia.